¡Suscríbete al canal! Y bueno, más que nada exponemos el acervo de lo que es el Caballero de la Noche Y tenemos varias actividades como son los costumes, como son actividades de historietas, de series animadas Y compartimos nuestras colecciones Ah, y organizamos eventos, perdón, también Tenemos edición especial de Barbie de Wonder Woman Tenemos una estatua de Metals de Batman que ríe Superman y Batman Bane Tenemos de la serie animada también Y de la Liga de la Justicia Bueno, lo que siempre contesto cuando digo por qué hago Robin y no Batman Es porque me gustaría ser Batman, obviamente, pero yo sé que para que un personaje se orme a tu cuerpo, a tu figura, a todo lo que tienes y luzca, tienes que tener las características físicas para adecuarlo Yo sé que busco tener las características de Robin, Robin es el mejor trabajo del mundo, es el compañero de Batman Y por eso decido hacer Robin, porque no tengo el cuerpo, ni la altura, ni la complexión para ser un Batman Y igual, esa es la respuesta de por qué, por qué Robin Pues agradecerles a todos y que estén atentos a las redes sociales Ya ahorita en agosto tuvimos la primera Batcom y ya estamos preparando la segunda que sería Batcom 2020 Va a ser en el mes de julio y estén pendientes para lo del tema y la fecha exacta Muchas gracias a todos, saludos, visite Batimanejos de Querétaro en Instagram y en Facebook Surgió por la necesidad y por las ganas de encontrar coleccionistas de cualquier parte de la república que compartieran esta pasión que tenemos Sabemos que hay club de todo, tenemos muchos de Transformers, hay muchos de Star Wars, hay muchos de Tech, casi todo Pero la verdad es que nosotros no habíamos encontrado de Thundercats Entonces la verdad es que fue como coincidencia Yo fui a la ciudad de Guadalajara a hacer algunas cosas de mi trabajo Y ahí encontré a Juanpe que está por allá, que es parte del equipo Y platicando con él llegamos a esta decisión y a esta búsqueda de gente Ahora sí, más bien de ponernos a la campaña de buscar personas como nosotros en eso Posteriormente yo vi un video aquí en Querétaro de una colección que había Muy interesante del compañero Luis Y yo me di a la tarea de buscarlo porque yo buscaba esto La verdad es que sí, a mí se me ocurrió, yo visualicé en algún momento esto Yo lo quería desde hace mucho tiempo Una combinación de lo que tenemos aquí que no lo hay Tenemos tres mesas completas de puro Thundercats Yo por ejemplo he ido a muchos tianguis, a muchos lugares como estos de venta en la Ciudad de México, en Guadalajara Y nunca vi yo las cantidades de Thundercats que yo esperaba Hicimos un esfuerzo grande por lograr esto Por tener una mesa llena de puro Thundercats para los amantes Porque sabemos que los hay y muchos en México Pero es muy difícil encontrarlos Son piezas como varias de las que tenemos aquí Sí son, llegan a ser muy caras Son colecciones que empezaron en los años 80 Yo la verdad, ninguno de nosotros somos expertos La verdad es que simplemente nos gusta coleccionar Nos gusta, somos amantes de esta marca Y empezó esa necesidad Y bueno, ahora se puede ver que lo pudimos concretar Es el esfuerzo de tres personas Yo visualicé esto y aquí está Es la presentación de nosotros, del club Thundercats como tal Que aparte del club, aparte de presentar nuestras colecciones privadas Tenemos venta al público en general de piezas muy difíciles de encontrar Aquí tenemos algunas piezas muy difíciles de encontrar en México Tenemos piezas, por ejemplo, ese llaga que se ve ahí Es un llaga que no, que se hizo en Argentina Solamente se comercializó en Argentina Entonces son piezas sumamente difíciles Encontrar las piezas que tenemos aquí en blister Es aún más difícil y los precios son exorbitantes actuales Son lo mismo, son piezas muy antiguas Y por lo mismo es muy difícil encontrarlas en buen estado Y cerradas, ¿no? Todo el mundo de niños la teníamos Y lo primero que hacíamos era abrirla, sacarla Y los empezábamos a jugar Entonces es bien difícil, la verdad, que se mantengan en esas condiciones Pero aquí tenemos muchas de las piezas más importantes De toda la colección que se sacó tanto en Europa como en Estados Unidos y México Únicamente nos faltan tres piezas Las otras las tenemos prácticamente todas Por ejemplo, el cubil felino también es una pieza muy difícil La verdad es que sus precios, la mayoría de las veces son bastante altos Y aquí no nada más tenemos una exhibición Aquí tenemos en la mesa de venta uno también, ¿no? Para los coleccionistas es como nuestro máximo, ¿no? Por el tamaño de niños era muy difícil para nosotros Si es una pieza súper grande Las posibilidades eran remotas de encontrarlo, no lo vendieron en México Entonces ahora se tiene la posibilidad Pues nosotros felices, ¿no? Y que alguien más lo pudiera tener como nosotros adelante Contamos aquí mismo con piezas Por ejemplo, este se llama Gatonieve Ese que está ahí volteadito También es una pieza muy difícil De la colección Minis Porque tenemos los grandes Y tenemos los Minis Y de los Minis Esa es una de las piezas más complicadas Existen variantes también O sea, en la misma colección hay variantes de piezas Tienen ciertas cosas diferentes Y eso también hace que por su rareza Sean mascotizadas y su valor suba Como este de aquí Este se llama Tusca Pero la palanquita que tiene atrás es roja Y la verdad es que la palanquita normal es como color cremita Es una variante, repito, muy muy difícil de encontrar Por allá también tenemos algunas piezas difíciles Como la tumba de Munra Como el Stinger Son piezas bien difíciles El Stinger tiene la peculiaridad Que tiene unas alitas muy sensibles Y mueven las alas Yo lo tengo ahí uno completo, original Y también es bien difícil Cualquier movimiento, cualquier cosita Se rompen, se pierden Y tenemos aquí, afortunadamente Y repito, con el esfuerzo de las tres personas Tenemos la colección prácticamente completa Y en muy, muy, muy buen estado Bueno, ¿qué mejor estado? Que unas cerradas, ¿no? Las que están en blister Bueno, pues no hay duda De que obviamente nunca fueron jugadas Están en estado perfecto Hasta donde yo tengo Repito, no soy experto No somos expertos Pero hasta donde yo tengo el conocimiento Lo que son las figuras Ninguna se hizo en México Repito, no soy experto Hasta donde yo sé Pero sí las, las, este Los vehículos Como ese tanque felino Que se ve allá arriba en caja Ese fue hecho en México Los vehículos de Thundercats Muchos Sí fueron hecho en México Las piezas no Este, hasta donde yo sé De Latinoamérica Tenemos los argentinos No contamos con ninguna pieza brasileña No recuerdo ahorita cuál es la marca Pero hay brasileños No, no recuerdo la pieza Y este Y tenemos, pero mexicanos no tenemos Para mí mi pieza favorita Siempre fue el bengalí Lo tenemos de ese lado de allá No lo tengo aquí Es, es una pieza Este color blanco con azul Y por allá está Siempre fue como que la que más me gustó Esa, esa pieza No sé, yo creo que su forma Los colores que tenían El detalle que tenía Este, a mí siempre Siempre me gustó bastante Y este Yo creo que también fue de las primeras piezas Ya empezando la colección Yo no tengo tantos años Yo siento que O siempre digo que Hay personas muy afortunadas Porque tienen Veinte o más años Coleccionando Creo que era muy accesible Antes de hacerse las piezas Ahora es mucho más difícil Parte de eso también El club y parte de eso Lo que hacemos Que tratamos de no tener Esos precios exorbitantes Para que la misma gente Que no lo pudo tener antes Lo pueda tener ahora Esta fue la prueba Esta fue la presentación oficial A partir de mañana Ya vamos a hacer una página De Facebook Este, que se va a llamar Thunder Collector Donde la gente puede preguntar Puede Igual si tiene alguna inquietud Sobre cómo ingresar al club Qué se va a hacer en el club Y sobre todo también Alguna venta Alguna pieza Que estén buscando Se puede platicar ahí Y llegar a un acuerdo Hay que muchas veces Hacer el esfuerzo Creo que es una Colección maravillosa Comparando con otras Con otras colecciones Que no me voy a meter En ese terreno Porque luego se molestan Pero hay muchas Que manejan el mismo molde Para toda la colección Si tienen unas variantes Maravillosas Muy bonitas Pero es un mismo molde Thundercats no Thundercats Ni siquiera piezas Como Kumara y Chitara Que son las dos mujeres Que tienen el cuerpo Muy parecido No es el mismo molde Entonces Se me hace a mí una colección Por esa parte Y por la peculiaridad Por tener una serie Tan tan divertida Para tanta gente En esos años Este Yo les aconsejo Que hagan el esfuerzo Que no se desanimen Por los precios Que poco a poco Pueden ir armando Su colección Y no se van a arrepentir Porque fue la caricatura O las figuras Que nos Nos Marcaron Desde la niñez Si Este Yo a mí me encantan Los Thundercats Yo me identifico Mucho con ellos Son los que más Jugaba yo de niño A los Thundercats Y pues nos encantan Traigo piezas Para ofrecer Para vender O para que otros coleccionistas Inicien sus colecciones O las completen Eso es lo que traje Y algunas de las que están en exhibición Si son mías Como por ejemplo Los Tres Verbils Me traje De aquella vitrina Me traje a Leono Pantro y Mumra Butles De los 80 Que son transparentes Me traje un Mumra Que es De Playful El país de origen Es Argentina Ese me lo traje Como exhibición Y un tanque felino Que está pequeñito Como los Hot Wheels El cambio de color Es por el cuidado Que tuvo ese juguete De la personita Que lo tuvo Del niño que lo tuvo Muchas veces Los guardaban Pues en Este Que les daba el sol O los tenían exhibidos Donde estaba una ventana Y la decoloración Del plástico Es debido pues al sol De los que están aquí A mí El que mucho me gusta Es el Mongor por ejemplo Este Este personaje Me gusta mucho Porque se alimentaba Del miedo Que ocasionaba Según la serie Y si te fijas A mí lo que me encanta De los Undercats Lo voy a aclarar Es que todas las figuras Tienen tamaños diferentes Tienen cuerpos diferentes O sea Están elaborados Cada uno tuvo Su diseño Y su molde en especial A diferencia De otras líneas Que es el mismo cuerpo Nada más le cambian Pues lo que viene siendo La El rostro de la figura Y los Undercats Todos Todos Tienen Tienen una Aficionomía Pues diferente Pues fans y coleccionistas Esto fue parte De lo que se vivió En este evento anual De Ceromanía Gracias Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.